Soia tenía una vida maravillosa Y Aditya, él sí la disfrutaba Pero un día, de repente No, 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 no Mi esposa era infiel Pero mi esposo jamás me engañaría La pregunta es, ¿por qué hizo eso? La pregunta es, ¿alguna vez sucedió? Incluso en sus últimos momentos se tomaban de la mano Pero era real o mentira Los extraños en la noche y la tragedia golpea Esta es la historia de Aditya y Soia Culpables ¡Gracias! Gracias.